Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amigos de nuestro día, soy Alan Loranca y quiero que esta semana sea de éxito para ti. Te voy a dar un consejo muy importante y muy preciso para que esta semana la llenes de abundancia, amor y riqueza. Para ti, Aries, bueno, nada menos que la Rueda de la Fortuna, sensacional, inicia, soy lunes, una semana extraordinaria. Así que no hay límites para ti, Aries, adelante con esa fuerza y carácter que te llena de fortuna siempre. Para Tauro, sensacional también, amigos de Tauro, el tarot les está hablando maravilloso esta semana, llena de fuerza y de energía, con el sol ya en Sagitario. Pues el sol nada menos para ti, Tauro, habla de cosas que se realizan con mucha facilidad. Así que confía completamente en todo tu talento y posibilidades, Tauro. Géminis, los amantes, bueno, ¿quién como tú, Géminis, para vivir siempre lleno de amor, de romances y de aventuras? Pues esta semana continúas con ese sensacional atracción y magnetismo, Géminis. Cáncer, la justicia, asuntos que ahora se resuelven con facilidad, tienes un gran apoyo para lograr lo que quieras, Cáncer. Leo, el mundo, bueno, Leo, tú te estás comiendo y devorando el mundo a grandes bocados. Así que adelante, Leo, que el sol en Sagitario haciendo aspectos maravillosos a Leo en este día y en esta semana, mi querido Leo. Virgo, la justicia, también aquí traemos a la emperatriz para que haga justicia con todos tus planes, todos tus proyectos, trabajo, abundancia, éxito garantizado para ti, Virgo. Virgo, iniciamos esta semana de manera sensacional. Libra, el loco, bueno, pues no te me aloques, Libra, trata de mantener el equilibrio, camina con cuidado, sé cauteloso en todo lo que haces, hay fuerzas tremendas en esta semana y, bueno, pues podemos lograr todo lo que tú quieras con esa cautela que te caracteriza. Escorpión, la torre, bueno, tanta fuerza como estamos viviendo en estos momentos que tenemos ahí al signo de escorpión con fuerza y del sol en Sagitario, pues vete con cautela también, mi querido escorpión, porque el silencio y tu prudencia te llevarán a lograr grandes éxitos. Y Sagitario, tú que ya estás cumpliendo y festejando años, Sagitario, pues nada más que la templanza. Usa el conocimiento que tienes y tu experiencia con esa sabiduría que te caracteriza. Trata de manejar las cosas con orden y cuidado y tendrás un día sensacional. Capricornio, la fuerza, tienes mucho carácter, tienes mucha energía, solo hay que encauzarla, Capricornio, porque para ti también los astros nos están mostrando una semana sensacional. Acuario, el hierofante, acude con personas con experiencia, todos tus proyectos tienen que ser encauzados con gente que tenga esa sabiduría y experiencia para que alcance tus planes en este momento. Y Pisces, pues nada menos que el mago, eres un ser de mucha magia. Pisces, eres un ser místico y arrancas la semana también con sensacionales aspectos para ti. Amigos, soy Alan Loranca, nos vemos mañana.